a ver chicos una zona muy muy curiosa que me he encontrado esta vale que son es como una cueva de telaraña chicos es como una cueva de telaraña aquí me da a ver creo que los bosses estaban uff que de todo chavales que los bosses estaban sueltos en el mapa mira la gente aquí los bichos todos colgados vale y yo creo que por aquí es donde está la model esta no estaban sueltos por hostia mira el torre eso aquí es que no me acuerdo a mi pero si es que estaban sueltos por el mapa joder el torre chaval o estaban esto sale para entrar sale para entrar va a ser la parte está una parte chunga vale que como iba diciendo creo que los bosses están sueltos por ahí pero no estoy segura vale porque he estado yendo al al estado de invocación y hay que invocarlo o que chulada chavales murciélago y oh que concha que ha pasado ahí todo raro chicos ha pasado una cosa más rara a que si a ver esto que es es una cueva señores esto es una cueva ahora no soy capaz de salir de la cueva vale una cueva por aquí abajo vale también tengo que encontrar la cueva que nos llevaría a lo que es la zona de aberration la zona esta es muy bonita pero es muy chunga hola hola pero fíjalo es que me rayo por esto o sea porque es como que estamos bajo el agua ¿sabes? y me rayo mira 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 que me rayo tío que paranoia chavales voy a tener que hacer limpiado eh chicos ¿estos son libérulas? pero porque tantas libérulas chicos que le esparro a las libérulas a ver tiro por aquí estoy más perdida wow chavales esto es un hasta nunca esto es un laberinto ¿sabes chicos? yo por aquí abajo también estoy viendo ostras pedrín que esto es un laberinto ¿sabes? joder creo que por aquí he entrado voy a por aquí he entrado creo creo mira chicos salimos en lo que es la nieve ¿sabes por la nieve? que esta cueva no la he visto yo antes cuando he venido por el tema de la nieve guala chavales que guapada ¿eh chicos? ¡oh! aquí están las las modderistas chicos es verdad aquí están los poses sueltos por el mapa jajajajaja aquí la tenemos señores ostras pedrín ostras pues yo no sé cómo ha salido de la cueva esa yo estaba más perdida aquí pues mira chicos aquí tenemos a la la jefa tenéis ahí las coordenadas arriba ¿vale? a ver chicos seguimos en la en lo que es la zona del bosque Vale, simplemente que hemos salido por otra zona Vale, y tenemos aquí A la señorita Boss Tiene 324.000 De vida, jodias, ¿sabes? Yo no sé Yo no sé cómo he sido capaz De salir de esa cueva La verdad Vale, vale, vale ¡Ah, señora! ¡Ah, no se puede conmigo! ¡Hasta nunca! Vale, chicos, he encontrado a la jefa araña Guay, guay, vale Una zona curiosa y chula Que hemos encontrado Así que nada, chicos, si os les gustó denle like Suscríbanse y nos vemos ¡Adiós!